Hace que esté un poco más agradable, nos acompaña en este momento Laren Bálsamo, directora de Influ Marketing y la encargada de que salga adelante esta segunda edición de Juntas Podemos. Laren, contanos un poco cómo surge Juntas Podemos, ¿qué es? Bueno, Camila, en realidad, primero que nada, gracias por el espacio, gracias a todos ustedes. Juntas Podemos son mujeres artistas que yo las convoqué y nos reunimos y en la primera instancia hicimos una campaña de tapados, intervenidos, donados por la gente, intervenidos por 20 artistas uruguayos. Esto surge a raíz de que yo padecí todo un año de cáncer de mama y, bueno, volqué mi dolor, como dije ya anteriormente, a esta causa. Hoy hacemos segunda edición, que es la edición Juntas Podemos Summer, verano, y, bueno, todas las artistas hicieron estos hermosos jeans. Que ya vamos a ver, ya vamos a ver, les vamos a mostrar algunos. Pero lo fundamental de esto es el porqué de esta campaña. En la campaña anterior donamos los fondos para la fundación de Clarita Berenbau. En esta oportunidad, a raíz de mi proceso, me puse a investigar qué hacer, cómo superarme, cómo salir adelante, porque, nada, tener cáncer no es fácil. Y, bueno, uno va buscando qué hacer para salir adelante. Y, bueno, ahí fue que descubrí la unión de la fundación, en realidad, o grupos de Dragones Rosas. ¿De qué se trata Dragones Rosas? Dragones Rosas son un grupo de mujeres post-cáncer de mama que reman en una barca dragón que viene para 10 personas y para 20 personas. Y está comprobado por el doctor Donald McKenzie que remar es muy saludable para las mujeres post-cáncer, o sea, te ayuda en la parte de lo que es el brazo, que luego de la operación se nos hincha, pesa, ayuda en la parte del brazo, ayuda en la parte muscular de la mama, a las mujeres que también pasan y le distraen totalmente la mama. No fue mi caso, pero, bueno, también ayuda a que no te vuelvan los linfomas. Y, bueno, a raíz de eso creo que me motivó a ir por esa barca, porque en Uruguay no hay. Y nada, a ir por esas mujeres que están detrás de la televisión, detrás de la pantalla, que me encantaría que se acerquen, que sean parte de esto. Yo, yo no soy fundación, ya te lo dije, entonces, nuevamente la fundación de Clarita Berenbau va a apoyar este proyecto. Lo importante es la alianza, ¿no? El conocimiento, que tanto vos por tu lado como la fundación por su lado pueda unir fuerzas para hacer que estas cosas se concreten. Exacto. Sí, como yo digo, o sea, yo tengo la creatividad, la capacidad de organizarlo, que como te dije recién, lo voy haciendo pasito a pasito. Es algo que no es que lo haga de un día para el otro, lleva unos meses de producción. Y nada, y con ese equipo maravilloso de artistas que estoy súper agradecida y quiero hacerlo público, porque son cada una divinas. Tenemos un grupo hermoso. Vamos a conocer un poco. Vamos a conocer un poco. En esta segunda edición lo que vamos a estar rematando son Jeans. El 19 a las 20 horas a través de mis redes sociales, Laren Balsamos 76 y de la plataforma remotes.com.uy. junto al rematador Eduardo Franchi. Buenísimo. Así que... Veamos este jean, por ejemplo. ¿Quién lo hizo? Miren, este jean lo hizo Carla Espinosa. Y bueno, inicio con este porque qué mejor homenaje que hizo Retrato de Mujeres. Entonces, o sea, divino la base de todos los jeans, porque en eso no hacemos diferencia. La base de todos son 3.000 pesos. Pero también decirles de que estos jeans... Son jeans de buena calidad, los han donado marcas, los han donado. Participaron 3 marcas, que es TITS, Viviana Méndez y Turcana. Y después la gente. Es moda sustentable. Está buenísimo, porque quizás mucha gente en algún momento se había comprado algún vaquero o dejó de usarlo y estaba en perfectas condiciones. Y hacer una donación ya es un montón. Sí, hasta con etiqueta. Bueno, así que también hacemos honor a la moda sustentable. Este es el que pusimos... Ay, me encanta el color. Bueno, este lo hizo Karina Carrada. Este es el que pusimos como campaña, la cara de campaña, porque también cuido eso. Cada campaña, la cara de la campaña es un artista diferente. Pero bueno, se las nombra a todas, se las reconoce a todos. Estos jeans son divinos. Me hubiera encantado que te pongas uno. Me voy a tener que comprar uno yo. Sí, 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 sí. ¿Qué dices? Decías vos que el remate va a ser este 19 de diciembre. Sí, al 19, a las 20 horas. Voy a mostrar el que hice yo, Karina. A ver, así que entre tantas mujeres artistas, vos también hiciste tu vaquero. Me inspiraron, exacto. O sea, obviamente que no se compara con lo que ellas hacen, pero bueno, me animé. No hay que olvidarse la causa que hay detrás de esto, ¿no? No es solamente el llevarse un vaquero que te sienta y que te haga sentir espectacular, sino que también el poder de colaborar. La causa. La causa, esto tiene mucho amor y nada, la causa son ellas, somos nosotras, somos todas las mujeres y más que nada las mujeres que atraviesan este proceso de cáncer de mama. Karin, vayamos justamente al punto, ¿no? Para la gente que esté viendo estos jeans intervenidos por mujeres artistas, ¿cómo pueden hacer para hacerse de ellos? Bueno, las personas pueden entrar a la plataforma remotes.com.uy. No están todos subidos porque faltan algunos subir todavía, pero pueden ir dejando ya su oferta. Allá pueden ir ofertando. Pueden ir ofertando y después el mismo día, el 19, se conectan en mis redes sociales, la de Embalsamo76 o en la plataforma remotes.com.uy. Buenísimo. Y todos aquellos que quieran se pueden conectar, ¿verdad? Todos los que quieran son bienvenidos. El pueblo uruguayo es súper solidario en todas las campañas de las que se apoya, así que la campaña pasada fue un éxito total. Pienso que esta va a ser igual. Y lo que se recaude será utilizado para poder traer la primera barca a Brago. Poder traer la primera barca, que bueno, que aspiró a que sea de 10 personas y después ya iremos por más. Me encanta, me encanta. Igual el público puede sorprender. El público puede sorprender. No, lo lindo es que tenemos lugares hermosos, lagos, tenemos el río, tenemos lugares en el interior del país que también han de haber mujeres también con post-cáncer de mama, que tampoco nos podemos olvidar de ellas. O sea, no me voy a olvidar, porque también soy del centro del país, del río Negro, del paso de los toros, así que voy a seguir adelante. Si ustedes me apoyan, yo voy a seguir. Me encanta tu actitud, me encanta tu iniciativa por ayudar, por ayudarte a vos también, porque empieza en uno, ¿no? Todo esto empieza en uno y ahí empieza a repercutir en los demás. Sí, o sea, me emociona, sí. Yo me he refugiado muchísimo, para mí ha sido muy duro, y me he refugiado en esto, en hacer cosas para ayudar. Y la verdad es que sí, que estás ayudando un montón. Y por supuesto también te estás ayudando a vos, estás haciendo algo por vos, demostrándote que sí se puede, y así también lo estarán demostrando muchas otras mujeres que nos están viendo en este momento y también colaborarán con la causa. Muchísimas gracias. Gracias, Camila. Gracias a todo el equipo de Canal 12. que siempre me apoya. Un placer conversar contigo y tener esta oportunidad de dar a conocer tu trabajo. Gracias. Gracias a todo el equipo en el canal. Seguimos con ustedes, amigos. Un abrazo grande. Felicidades por la fortaleza que tiene, ¿no? Por supuesto. Además, qué precioso que están los jeans, qué divino.